Ah, ya está de fe, buena, ¿no es? Es el antiguo año. A todos los hijos, acá está. A ver, sí, está. Verde como la esperanza Tus aguas cruzan los mares Y dejan ver de mis sueños Tus aguas cruzan los mares Y dejan ver de mis sueños Y dejan ver de mis sueños Por un amor que se ha ido Por eso tú también tienes El color de una esperanza Por eso tú también tienes El color de una esperanza Pero yo seguiré esperando Al amor que me obsesionó Las aves seguirán volando Llevando mil ilusiones Las aves irán volando Llevando mil ilusiones Las aves irán volando Llevando mil ilusiones En la punta del cerro había un perro, y solo ese perro, otro perro, otro perro más, era un candominio. ¡Vamos con la segunda! La aguita del manso verde, verde como la esperanza, tus aguas cruzan los mares y dejan verde mi sueño. Tus aguas cruzan los mares y dejan verde mi sueño, y dejan verde mi sueño por un amor que se ha ido. Por eso tú también tienes el color de una esperanza. Por eso tú también tienes el color de una esperanza. Hay que seguir esperando al amor que me obsesionó. Las aves seguirán volando, llevando mil ilusiones. Las aves seguirán volando, llevando mil ilusiones. Las aves seguirán volando, llevando mil ilusiones. ¡Gracias!